Sí, la presencia mía como titular de la unidad regional 11, del departamento de las colonias, obedece a la entrega a esta subcomisaría de una motocicleta marca Honda de 250 centímetros cúbicos que ha sido mérito de la gestión del señor presidente comunal de esta localidad. Ante una compra que había hecho el Ministerio de Seguridad de Motocicletas, se hizo una entrega en la ciudad de Esperanza y en la ciudad de San Carlos Centro para lo que es la comisaría segunda y el comando radioeléctrico. Entonces el señor presidente hizo unos trámites pertinentes y logró que el Ministerio de Seguridad haga entrega de una motocicleta que la asignamos en el día de hoy al parque automotor de la subcomisaría sexta. Con este móvil se pretende estar más cerca del ciudadano, en los patrullajes para ingresar a lugares que por allí con la camioneta o con otros móviles policiales se complica por el espacio o el tipo de terreno. Entonces con esta motocicleta que es la denominada Enduro o Motocross viene muy bien para patrullar lo que es la zona rural previniendo así un poco los delitos de abigeato o los robos en viviendas que están en campos, que por allí no están habitadas, ¿no es cierto? Y que generalmente son el blanco de algunos delincuentes para sustraer los elementos que allí hay. Usted mencionó un tema sensible, abigeato, robo de ganado, hay muchos reclamos de productores fundamentalmente de nuestro departamento de las colonias, zona de San Agustín, en Palme San Carlos, colonia San José. Los vecinos piden una interacción entre las fuerzas de Gendarmería Nacional, la Policía y Gendarmería y Guardia Rural Los Pumas. ¿Se está dando esto? Sí, nosotros venimos trabajando con la Dirección General de Seguridad Rural que tiene el destacamento en la ciudad de Esperanza. se ha instalado una casilla en jurisdicción de San José y bueno, generalmente hacemos los operativos de saturación que decimos nosotros, que es con personal que está de franco, se le asigna una partida de horas extras. Entonces, de esta manera aumentamos la presencia policial en la zona rural y trabajando coordinadamente con la Dirección General de Seguridad Rural. El destacamento que está en las colonias y el destacamento que está en constituyentes, que es el que tiene jurisdicción o sucede ahí en el departamento de la capital. Sí, es un flagelo que nos viene preocupando, el tema de abigeato y de los robos en viviendas. El día sábado hemos tenido una reunión con productores ganaderos y personas que tienen viviendas que han sido damnificadas en delitos de contra de la propiedad. Bueno, vamos a incrementar estos operativos y siempre se les solicita a las personas que ante cualquier movimiento de personas extrañas en las inmediaciones de su campo o vehículos que estén circulando que sean sospechosos que den aviso al servicio de emergencia del 911 o a la comisaría más cercana que tengan un número telefónico. ¿Y por qué no se llega a controlar hasta el momento? Digo, ahora hay una acción de trabajo mancomunado, pero hasta el momento da la sensación que los delincuentes estaban pasos adelante que la policía. Sí, hay que tener en cuenta que el delincuente tiene las 24 horas para estar atento a cometer un hecho, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros por allí estamos en un sector, patrullando un sector y ocurren delitos en otra jurisdicción. Entonces por allí, haciendo más fuerte la presencia policial, tratamos de evitar estos delitos, porque por allí con mucha presencia policial continúan en la zona, se evitan los delitos, pero también tenemos por allí que trasladar por la escasez de personal a otras jurisdicciones que ocurren hechos y bueno, por ahí vuelven otra vez a estos hechos de avijeato en algunas viviendas que no están ocupadas. ¡Gracias!